Es decir, de la Federación de Fútbol de Guatemala, en Panamá se dice que sí habrá partido con el azul y blanco en febrero próximo. Así es, este partido estaría para el día 25 de febrero. 25 de febrero. 25 de febrero en los Estados Unidos. Frente a Panamá. Frente a Panamá es una fecha no FIFA, pero ¿de dónde sale la información? Bueno, del propio presidente de la Federación de Fútbol de Panamá, un colega panameño me hacía la consulta, si en Guatemala se sabía. Más o menos se sabía y lo anunciábamos acá, te recordás, Pedro, cuando dijimos que ya no se jugaba con Venezuela y que se iba a buscar por un tema administrativo jugar a finales de febrero. Bueno, pues es este partido. Se está intentando firmar el contrato por lo mismo hasta la segunda semana de febrero para evitar algún inconveniente, para evitar cualquier situación administrativa. Por eso se va a buscar firmar hasta después. Y no me extrañaría que se haga oficial hasta después. Claro, claro. Precisamente por eso. Pero la información surge en Panamá por el mismo presidente de la Federación Panameña de Fútbol. Sí, que dice él que su torneo tendrá que sufrir modificaciones por un tema de la selección, porque a finales de febrero se va a jugar contra Guatemala en Estados Unidos. Son exactamente las palabras que él le entregó a un medio panameño y por supuesto que en Estados Unidos también ya empiezan a hacer pues algunos ajustes respecto de escenarios, hoteles y demás. La empresa que sería la encargada de organizar este juego. Muy bien, tiempo de la pausa. Muchas gracias. ¡Gracias!